¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de La Entrevista. El día de hoy nos acompaña Vía Remota Concepción Guerrero. Él es capitán de la comparsa de huevoes Quinteto Tancuayalab y a quien agradecemos muchísimo que nos esté compartiendo un poco de sus minutos. ¿Cómo está? Gracias, muy bien. Buenas noches. Platique un poquito cómo se están preparando ya a pocos días, pocas horas de que empiece la celebración de Xantolo. ¿Cómo son los preparativos de esta comparsa? Y que nos platique un poco cómo están viviendo este proceso después de varios meses que la pandemia cerró todas estas actividades, pausó por algún tiempo la celebración. Si bien el año pasado sí se logró hacer la celebración de Xantolo, me parece que este año tiene un poquito más de alegría, un poquito más de hacerla otra vez de manera libre porque ya hay menos restricciones debido a esta situación sanitaria que se vivió. Los preparativos de la casa del capitán y frente a la calle de donde él vive, ahí es donde se hacen los ensayos de cada uno de los ensayos. Nosotros nos preparamos también con los bailadores, que ya todos tenemos su máscara de madera, su vestuario, y sobre todo seguir viviendo y transmitiendo esa alegría por ser un huehue o por darle la bienvenida a los distintos en este día de noche. Ok, si nos pudiera, para la gente que a lo mejor no conoce tanto del Xantolo, de las comparsas, ¿qué es una comparsa? ¿Quiénes son las personas que la integran? ¿Y los roles que tienen en esta comparsa las personas que participan? Una comparsa de huehues para el Estado de Veracruz se llaman enmascarados. Nosotros, por nuestro vocablo náhuatl, le llamamos huehues, que significa viejo o viejito. Son personas disfrazadas con máscaras 100% de madera, elaboradas por artesanos de aquí, de nuestro municipio. Ellos bailan por las calles, por las calles del pueblo, hacia donde las familias hacen barcos, hacen altares para ofrendar el día de muertos. Y ahí, frente a los altares, los huehues, en la comparsa de huehues, bailan sones tradicionales, tocados por instrumentos de la huasteca posocina, que es la tinta, la carana y el violín. Y así es como se hace la fiesta del Día de Muertos en San Juan. Yo creo que la fiesta del Día de Muertos o la fiesta de los cielos y centros se celebra en todo México. Pero aquí en nuestro municipio lo celebramos de una manera muy especial, que es con la danza de los huevos. Muy bien. ¿Desde cuándo empieza la preparación? Si bien, pues, Chantolo abarca varios días desde finales de octubre, seguramente las personas que participan en toda esta celebración y quienes forman parte de la comparsa estarán, pues, desde meses antes, me imagino, preparando, pues, todo para esta celebración. ¿Cómo es esa preparación precisamente que hacen? ¿Desde cuándo empiezan ustedes a alistarse para poder participar? Miren, este, vamos a hacer la separación. Chantolo es el Día de Muertos y la danza de los huevos es lo que le hace particular en San Vicente. Para el Chantolo, la gente se prepara desde, a partir del 24 de junio. El Día 24 de junio es cuando se siembra la flor conocida como Tentacrucchi o Rosa de Muertos. Este Día se siembra el 24 de junio porque florece entre finales del mes de octubre y hasta principios del mes de noviembre. y esta es la flor que adorna los arcos donde se ponen los altares para los vicentes. Desde ahí empieza la fiesta el 24 de junio, después en San Miguel Arcángel se hacen los primeros tamales y ya esa es la fiesta de Chantolo. Y nosotros, los Día de Muertos lo preparamos aquí en San Vicente a partir del día 31 bailan los niños por las calles y después del primero al cuarto ya bailan las empatas de los muchachos y de miles, señores, señoras ya por las calles del primero y el día 4 de noviembre se va uno al panteón y hacemos la tradicional barrida termina la fiesta y volvemos a bailar hasta el 30 de noviembre en San Andrés y ahí es cuando se hacen los despaces y los huevos se quitan la máscara y la guardan para volverla a utilizar al siguiente año. Esta es la diferencia Chantolo empieza desde el 24 de junio y nosotros empezamos del día 31 al día 4 y el día 31 de octubre es el día 4 de noviembre. ¿Cómo han visto al interior de su propio municipio de San Vicente, Tancuayala, perdón y también en particular en la Huasteca Potosina el que tanto Chantolo como Día de Muertos se han vuelto pues eventos muy representativos de San Luis Potosí de México y que empiezan a destacar pero también hay, me parece, una parte importante en el sentido de que empiezan a verse ya un poco más comercialmente hablando y no tanto de las tradiciones o sea, empieza también a verse un poco más por la parte comercial de las personas que tratan incluso de tomarlo por este sentido. Este, por ahí vamos a empezar a tocar detalles que a lo mejor sí, esto puede ser un poquito de controversia yo lo único que les puedo decir lo digo con mucho respeto para todos los municipios vecinos de la Huasteca Potosina que esta tradición nació en el estado de Veracruz para ser un poco más exacto se llama Tempoal Veracruz ahí es, ahí se le llama la cuna de los huevos pero en el estado de San Luis lo vuelvo a repetir lo digo con mucho respeto la cuna de la danza de los huevos no de San Toro con todo el día de muertos como les dije se celebra en todo México pero aquí lo celebramos con la danza de los huevos bailando los sones de los huevos lo digo con mucho respeto insisto en esa parte la tradición lo marca así la danza de los huevos se inició en el estado de Veracruz y se extendió por la ribera del río Moctezuma hacia el estado de San Luis y nosotros somos el el primero o el último municipio que colinda con el estado de Veracruz y nos divide precisamente el río Moctezuma otra de las partes comerciales de las que usted habla es sobre los concursos que hacen otros municipios y son respetables pero los huevos no nacieron para concursos los huevos nacieron en la calle y son para bailar por la calle por ahí esta es la parte comercial es muy bonita porque usted hace muy buena promoción inclusive en nuestro municipio la palabra Chantolo que tendrá unos 20 años que se empezó a utilizar la gente que venía de fuera nosotros le llamábamos a esas fiestas las fiestas de todos los santos a las fiestas de los fieles de los santos Chantolo le pusimos o le agregó o siempre ha existido pero por el vocablo náhuatl pero a lo contrario es en nuestro municipio la comunidad que habla dialecto náhuatl la única comunidad es nuestra antigua cabecera municipal ellos pestejan el Chantolo pero no lo pestejan con la danza de los huevos la danza de los huevos se necesitaba nada más en la cabecera municipal y algunas otras comunidades de nuestros municipios como el álamo el Chantú el Chantuí pero la bueno insisto la gente que habla dialecto de nuestro municipio del vocablo náhuatl este en Chantolo ellos no bailaban los huevos ellos tienen su manera muy particular de celebrar en Chantolo ok y si para que nos quede clarísimo pues las diferencias y también para que la gente pues conozca un poco más sobre estas tradiciones un poco más sobre nuestra cultura le agradecemos muchísimo que haya compartido parte de su tiempo y parte pues de este conocimiento para que llegue a todas las personas que están sintonizando pues esta entrevista agradecerle muchísimas gracias al contrario gracias a usted y y lo invitamos a nuestro querido municipio de San Vicente de Tantoyalab la fiesta empieza mañana sábado ya con el inicio de la de la Expo la lectiva a los huevos y ya a partir de ahí empezamos hasta el día 4 con la fiesta de los huevos y la fiesta de San Vicente para que vengan y conozcan a San Vicente su gastronomía su cultura su tradiciones los esperamos con mucho gusto y estoy seguro que en esto estamos en sintonía todos los de la Expo en el municipio cualquier capitán de la comparsa cualquier huevo o cualquier persona de nuestro municipio sabemos que es una regla no explica que todo aquel que viene a San Vicente siempre será bienvenido y más en esta fiesta de todos tantos de la Expo y muchísimas gracias ahí está la invitación para todas las personas que este fin de semana pues se puedan dar una vuelta a la Huasteca San Vicente Tantoyalab para que vivan más de cerca nuestras tradiciones muchísimas gracias buenas noches a todos nos vemos en la siguiente emisión de la entrevista